Como Iglesia Católica, alabemos a Dios y coloquemos en oración a nuestros hermanos más necesitados. Este sábado 5 de abril tenemos una cita en la Capilla de la Santa Cruz del Barrio Sumatambo desde las 7 de la noche en el primer encuentro de Música Católica Una Sola Voz con la participación de los grupos Ministerio Musical Shalom, Génesis, Nueva Alianza y Ministerio Música Lore. Todo el dinero recaudado será destinado para llevar el pan de ayuno a 50 familias de escasos recursos del sector de la estrella de la ciudad de San Juan de Pasto. Venta de bonos de apoyo en la entrada al evento. Y si no puedes participar de este evento, te invitamos a sintonizar desde las 7 y 30 de la noche Católica FM 91.9 para que así te unas a este encuentro de hermanos desde tu casa a través de la transmisión en vivo. Como hijo de la iglesia, ten en cuenta, Jesús se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos desde su pobreza. Invita Fundación Cultural Compas. Con Paz Las mujeres son la iglesia y los hombres son la iglesia Somos la iglesia del Señor